¡Suscríbete al canal! Yo me he enseñado tanto desde que yo empecé a buscarlo, que aquella niñez que yo tuve de dificultad, de necesidad, todo siempre ha sido por la gracia de Dios que está sobre mí y sobre el planeta. O sea, Dios tiene todo para el planeta, para nosotros mismos. No es religión. Por eso yo sonrío, porque me doy cuenta que todo lo que Dios ha puesto en mis manos ha sido por la gracia de Él. O sea, es como tú dijiste, yo no necesito cantar una noche para yo, gracias a Dios, comerme un plato de arroz y habichelas. No, Dios lo ha puesto todo, Dios lo ha puesto todo. De la nada Dios te puede poner en la cima. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Hay gente que dicen, Josie Esteban, Iván, ustedes son dos exitosos que están en la televisión. El éxito, oye Iván, para mí el éxito no existe. Aunque lo diga quien lo diga para mí, Josie Esteban, el éxito no existe. ¿Tú sabes lo que hiciste? ¿Qué hiciste? A todos estos compañeros que vinieron aquí cargando cosas para esta entrevista y a ti que hiciste el esfuerzo, trabajo, esfuerzo y disciplina la que tú tienes y la que te va a mantener no es en el éxito. Es en la cima. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces decimos, o no sé si te encontraste con personas que dicen, pero bueno que fulano era exitoso, era exitoso. O sea que el éxito no existe entonces para aquella persona y que fue exitoso, era exitoso. No supo mantener ese éxito. Entonces, la disciplina es fundamental. Disciplina. De hecho, pueden tener mucho talento y sin disciplina, para casa. Sin disciplina para ninguna que nada. Josie Esteban, un amor de juventud, sin trucos al hablar, brilla bella con la luz y con la oscuridad. No es la luna, no es el sol, ni campo ni ciudad. Ella es bella porque sí, porque ese es su papel, da casi, casi abril, que escribo en un cartel. Un hombre busca una mujer, esa flor desconocida. Ese tema blanca no se puede quedar. Lo que hiciste con Vicocí. Sí. Buenísimo. Yo no soy yoista, pero sí puedo decir que fui el primer merenguero, gracias a Dios, que tuvo la oportunidad de cantar con un rapero pegadísimo. La compañía me buscó y ahí Alberto Luis se la arreglo, Ringo, e hicimos el tema de Blanca, tú eres mala. Sé perfectamente quién te ha enamorado, se llama Blanca hoy a día y una vez perteneció a mí, pero no tomes el agua que ayer me pudo envenenar. Pero Blanca no era una mujer, era la cocaína, ¿no? Yo no sabía hasta que se lo pregunté. Pues mira, yo era tan ignorante. ¡No! ¿Pero quién la escribió? Vicocí. Ah, Vicocí la escribió. Vicocí la escribió. ¿Y tú no sabías que Blanca no era una mujer, sino que era la cocaína? No, yo no se vea nada. Y estoy cantándole el tema y tú eres mala. Tú se lo estabas cantando a una mujer. Sí, pero cuando... A Blanca, Blanca, tú no eres mala. Efectivamente. Blanca, tú eres mala. Tú eres mala. Y nuestro amor tendrá que terminar. Yo dije, bueno, Blanca es una mujer que se llama Blanca, pero no era esa Blanca, era la droga. Entonces, ¿qué pasa? Ya de ahí... Pero mira cómo le está cantando algo. O sea, puede parecer la simbiosis de queja a una mujer, queja a la droga, pero diciendo que tenemos que terminar. Efectivamente. O sea, es la imperiosa necesidad de que no puedo seguir contigo. Efectivamente. De que tú eres nociva, de que tú eres tóxica. Efectivamente, porque él estaba pasando por aquel entonces, que yo no había pasado ni pasé nunca, gracias a Dios. Pero es como te digo, va a ser un reflejo en otro cuando cambies tu actitud de hablar las cosas y decir, caramba, tú eres testimonio. Él es un testimonio para hablar lo que está diciendo Blanca. Reivindicarse. Efectivamente. Y también tocado por Dios, ¿no? Eso es así, sí, sí. Bueno, sé muy bien lo que dices. Ahora veo el daño que me hice, simplemente por experimentar. Fíjate en el hoyo donde vine a parar. Bueno, ahí estabas escuchando este tema de Joel de Jesús, me guía a la Toulouse, acá en Pura Vida, 929, la emisora de todos, la emisora sin límites. Agradeciendo de manera bastante especial a tanta gente que ha estado interactuando conmigo a través del 809-227-9290. Mira, mira, Iván, mira, Iván, mira, Iván, Iván Ruiz, te nombró aquí a Iván. Yo creo que sí, ahí está sonado a José Esteban, que está aquí compartiendo con nosotros en cabina afuera de la aire. Bueno, estamos conversando aquí de una manera bastante aminada. Gracias, hermano, Dios te bendiga. Estamos aquí, ya tú sabes, esto es lo que se llama Super Q, 100.9 para la gente y para ti, para los muchachos, aquí a la orden todo el tiempo. Yo quiero que me permitan un privado, porque ahora yo termino aquí y quiero decirles que hoy hemos descubierto a un ser humano de características especiales. Hablamos de todo, sin ningún tipo de censura, abiertamente, un hombre tocado por Dios hace muchos años, pero que no ha querido quedarse él con esa íntima convicción y con esa íntima relación con Dios, sino que quiere compartirla, quiere gritarla a los cuatro vientos para que más gente pueda estar cerca de nuestro Señor del Cielo Todopoderoso. Yo soy Esteban, hoy, en énfasis. Dios los bendiga. El tiempo te enseñó, amigo, te burló, te traicionó, amigo. Te advertí, te aconsejé, pues no sabías que sería...